Para qué jugar al cuento con las rodillas tan sucias como amuletos Si mañana es de cemento, soy el agua que derrama mares quietos Si no existen nunca camas, donde quepan tantas ganas como en un silencio ¿Y para qué caeréis el miedo si no sois más que las ansias de algún sexo? No quiero vivir fuera del jardín del cielo Donde veo en los cristales a tus besos de torales Mientras ando desclavando dioses por los arrabales eres para mí Risa de flequín y caramelo, donde soy más arraudales Donde siento en espirales, donde ando desclavando tu mirada de mi hambre Para qué jugar al cuento con la carita tan sucia como un secreto No se construyen de acero, las vasilas donde duermen los deseos ¿Y para qué queréis el cielo si la boca mula el cerro de los hombres nuevos? No quiero vivir fuera del jardín del cielo Donde veo en los cristales a tus besos de torales Mientras ando desclavando dioses por los arrabales eres para mí Risa de flequín y caramelo, donde soy más arrabales Donde siento en espirales, donde siento en espirales Donde siento en espirales, mientras ando desclavando Eres para mí Risa de flequín y caramelo, donde soy más arrabales Eres para mí Risa de flequín y caramelo, donde soy más arrabales Risa de flequín y caramelo, donde soy más arrabales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!